La religión Wicke se caracteriza por su respeto y vínculo con la naturaleza, así como una gran ética en el manejo de la magia. Acompáñanos a descubrir más sobre esta interesante tradición mágica. Adominación y brujería El Credo Wicke Suscríbete a nuestro canal, dale like a este video, activa las notificaciones para que YouTube te avise de nuestros nuevos videos. Y comparte nuestro contenido en tus redes sociales para que llegue a quien más lo necesita y que esta bendición regrese a ti multiplicada. El Credo Wicke Escuchad ahora las palabras de las brujas, los secretos que ocultamos en la noche, cuando la oscuridad era el sendero de nuestro destino, que ahora entregamos a la luz. Misteriosas aguas y fuego, la tierra y el vasto melodioso aire, por guardar la quinta esencia os. Conocemos, y deseamos, osamos y guardamos silencio. El nacimiento y la reencarnación de toda la naturaleza, el pasar del invierno y el verano. Compartimos con la vida universal el regocijo en el aro mágico. Cuatro veces en el año el gran sabat retoma y las brujas son vistas danzando en. Lamas y Candelaria, en víspera de mayo y el antiguo Halloween. Cuando el día y la noche son iguales, cuando el sol brilla en su zenith y cae en. El horizonte, los cuatro menores son convocados y las brujas se reúnen a festejar. Trece lunas de plata hay en un año, trece miembros en un coven. Ay, trece veces celebramos felices esvats por cada año dorado y un día. El poder que ha pasado por eras cada vez entre el hombre y la mujer, a través de los siglos, desde antes de los tiempos que vendrán. Cuando es trazado el círculo mágico por la espada o el atame de poder, esta es la brújula entre dos mundos orientados en la tierra de las sombras por ese instante. Este mundo no tiene derecho, entonces de saberlo. Y el mundo de él, más allá no dirá nada. Los más viejos de los dioses se invocan allí, y grandes trabajos de magia son labrados. Dos son los pilares místicos que sostienen la entrada del templo sagrado. Dos son las potencias de la magia, de las formas y de las fuerzas divinas. Dos, la oscuridad y la luz, los contrarios uno del otro, mostrados delante como un dios y una diosa. De los que nuestros antepasados nos enseñaron. Por la noche él es el jinete, salvaje de los vientos, el gran dios cornudo, el señor de las sombras. Por el día él es el rey de los cielos y el arbolado, él habita en los claros verdes del bosque. Ella es joven o vieja como ella satisface, ella navega en las nubes rasgadas en su barca, la señora de plata, brillante. De medianoche, el cuervo que teje hechizos en la oscuridad. El amo y la amante de la magia, en detención en las profundidades de la mente inmortal. Y siempre regenerativa con el poder de liberar o de atar. Bebe entonces el buen vino de los viejos dioses, danza y haz el amor en tu alabanza. Hasta que la tierra hermosa del eterno verano nos reciba en paz en el final de nuestros días. Y haz cualquier cosa que en verdad desees, sé el amante que no daña a ninguno. Para esto es entonces el único fundamento. Esto es por la antigua magia. Sea hecho. Adivinación y brujería al WhatsApp más 52-55-28-95-6378. Contactanos y sé parte de la auténtica brujería y magia. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.